¿Cómo ocurrió la muerte de Walter Olmos? Con sólo 20 años y una carrera en ascenso, el cuartetero, que de chico había vivido en la calle y en un instituto de menores, se quitó la vida en una habitación de hotel mientras jugaba con un arma. El artista pasó de una infancia en la pobreza absoluta a llenar el Luna Park, estadios en todo el país, y llevaba vendidos más de 200.000 discos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El sucesor del potro Rodrigo, como lo llamaban en el mundo cuartetero, había nacido en San Fernando del Valle de Catamarca el 21 de abril de 1982. Proveniente de una familia carenciada, fue el primogénito de nueve hermanos y su madre lo tuvo a los 15 años. De niño debió trabajar como limpiabotas y cometió algunos hurtos de comida, por esto, a los 13 años fue internado en un reformatorio. En el Instituto Correccional de Menores, escuchó a la Mona Jiménez y decidió que al recuperar su libertad cantaría profesionalmente. A los 20 años, logró lo que a otros artistas le lleva toda la vida, se ganó el corazón de la gente y de pasar de ser un don nadie oriundo de un barrio humilde, llegó a ser considerado el sucesor del potro Rodrigo. El 20 de abril de 2002, a un día de cumplir 20 años, protagonizó un accidente con su camioneta 4x4 en las calles de su ciudad natal, donde volcó el vehículo y se incrustó en una casa. Sufrió traumatismo de cráneo y estuvo internado en terapia intensiva, salvando su vida de milagro. Pocos meses después, ya recuperado, volvió a Buenos Aires y retomó las jornadas agotadoras con noches en las que debía hacer hasta cuatro presentaciones seguidas. El 8 de septiembre de 2002, Walter se encontraba en la habitación 22 del Hotel San Cristóbalín, un sencillo lugar donde se alojaba siempre que estaba en la capital. Según relató el sonidista Juan López a la revista Pronto del 11 de septiembre de ese año, mientras esperaban la camioneta que los llevaría a uno de los shows, el joven empezó un macabro juego con el que se entretenía apuntándoles con un revólver a quienes entraban al cuarto. Mientras esperaba, jugaba con una pistola verse calibre 22 cargada con una bala de calibre 38, la misma se fue desgastando de las reiteradas veces que gatilló, y la bala se disparó. El proyectil impactó en su sien y falleció instantáneamente. Walter Olmos fue despedido por cientos de seguidores primero en una capilla ardiente que se armó en la bailanta Mundo Bailable, y luego en su catamarca natal, donde una multitud se acercó hasta el féretro, que recorrió ocho kilómetros desde la casa hasta el cementerio. Olmos, el niño rebelde, el joven que se le cumplió el deseo de ser cantante, volvía a la ciudad donde partió en busca de un sueño, que terminó en pesadilla.